Hola a todos. Ayer Marcelo Claure hizo oficial la salida de Erwin Saavedra. Con orgullo anuncio la salida de Erwin a Sudáfrica por 800 mil dólares. Una gran cifra para nuestro fútbol. Un jugador que creció en Bolívar y que llevó siempre nuestro escudo en alto. Prometimos ser un club exportador y lo estamos cumpliendo. Éxitos Erwin. También otros jugadores de la plantilla se despidieron de Saavedra. Alex Granel dijo esto. Primero agradecerle a Erwin por todo lo que hizo por mí desde el primer momento. Que fue una persona importante para mí. Desde mi llegada, su amabilidad, su buen trato, su cariño. Por representar a Bolívar a lo que uno debe sentir por la celeste. Y de serle lo mejor de los éxitos. Un futbolista con gran talento que tiene el país. Le va a ir muy bien en esta experiencia. Ida Costa que tampoco estuvo mucho tiempo con Erwin Saavedra. También tuvo algunas palabras para el ahora ex capitán de Bolívar. Me pareció un pibe tranquilo. Trabaja mucho, muy intenso dentro de la cancha y ojalá le vaya bien. A lo que veo, se lo merece. Y también Bolívar puso esto en redes sociales. Luego de casi 300 partidos y más de 50 goles con la celeste, hoy le damos la despedida a Erwin Saavedra. Juntos vivimos inmensas alegrías y grandes momentos. Te deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa. Erwin, gracias por todo. Bolívar siempre será tu hogar. Bueno, una noticia muy positiva para todas las partes. Erwin Saavedra creo que es un jugador que ya había hecho todo lo que tenía que hacer con Bolívar. Desde el 2014 en el primer equipo jugó la Libertadores del 2014 frente a León de México en el partido de visitante de los octavos de final que terminó 2 a 2. Y son muchos años y son muchas temporadas de manera consecutiva, salvo un breve paso por el fútbol de Brasil en el segundo semestre de 2017. Tanto tiempo en un mismo equipo, con la misma camiseta, en la misma liga, con los mismos rivales, puede llegar a ser aburrido y bajar la motivación del jugador. Y creo que es lo que estaba pasando con Erwin Saavedra en estas últimas temporadas 2020 y 2021. En este último año, tras la salida de Arce, uno esperaba que Saavedra asumiera el rol protagónico en el ataque de Bolívar y se convierte en el motor ofensivo, pero nada de eso. Nada de eso. Bajó su rendimiento y ya no estuvo en su mejor nivel, que para mí fue el 2019. Goles, asistencias, pases clave, todo lo que te daba Saavedra en ese 2019 lo fue perdiendo en 2020, en 2021, especialmente cuando uno esperaba un paso adelante de Saavedra. Ahora también había perdido el puesto de titular indiscutible en la selección. En el medio campo, desde el 2019 con César Farías, jugaba siempre en la verde. Y en este último tiempo que se contagió, tuvo una lesión, llegó Fernando Saucedo, llegó Moisés Villarruel y se le acabaron las oportunidades de titular a Saavedra. Ya empezó a ser suplente. Aún tuvo minutos porque Farías es un entrenador que confía mucho en él, pero ya de suplente, ya jugando 20 minutos en el final del partido con Perú, media hora frente a Uruguay en el final en La Paz, ya no es titular indiscutible en la selección. Y también en parte por el bajón en rendimiento que ha tenido. Me imagino que en Sudáfrica, con la motivación de estar en un fútbol diferente, con la motivación de una experiencia internacional, seguramente podrá alcanzar un mejor nivel. Ojalá que el equipo al que va le pueda brindar oportunidades para brillar, para ser titular, para jugar muchos minutos. Ojalá que sí. Y que él también muestre profesionalidad, que él también muestre un excelente rendimiento para poder ganarse esas oportunidades en Sudáfrica. Creo que es lo mejor para Erwin Saavedra. Para Bolívar creo que también es lo más positivo. Es una salida necesaria en el equipo. Como digo, Saavedra llevaba dos años en los cuales su rendimiento había bajado, pero aún así con Vivas, con Nacho González, con Walter Flores, con Sago, siempre fue titular. Pese a que no estaba en su mejor nivel, Saavedra, por el peso que tiene en el equipo, por todos los años que lleva en el equipo, siempre ha tenido continuidad, siempre ha tenido oportunidades con los diferentes entrenadores. Pese a que su nivel no haya sido el mejor. Y esto perjudica al equipo. Si tú pones nombres antes que los méritos que puedan hacer otros jugadores, como John García, como Kevin Salvatierra, que jugaron bastante poco la pasada temporada y en lo poco que jugaron mostraron cositas muy importantes y muy interesantes para hacer su primera temporada en Bolívar. Así que con la salida de Saavedra seguramente habrá mayores oportunidades para otros jugadores como Tonino Melgar, que es un fichaje interesante para esta temporada. Viene de un buen año en Royal Party y con la salida de Saavedra, Tonino Melgar puede convertirse en un jugador importante en Bolívar. Kevin Salvatierra, que cuando se recupere de su lesión seguramente tendrá más minutos porque el titular será Tonino Melgar y el suplente puede ser Kevin Salvatierra. Ya no habrá tanta competencia en el medio campo, podrá tener más minutos y Kevin Salvatierra puede ser un jugador que crezca en esta su segunda temporada. También el sueldo del jugador, que seguramente era de los mejor pagados en Bolívar, era importante sacar la carga de sueldo para el equipo. Con tantos fichajes, Pato Rodríguez, Da Costa, Bolívar tiene que pagar más sueldos esta temporada, pero si le dejas de pagar a Saavedra puedes equilibrar la masa salarial para esta temporada y no gastar demasiado. Y no gastar demasiado, que es importante para en cualquier momento poder realizar algún fichaje en el mercado de mitad de año. Si es que falta algún fichaje, si es que falta algún refuerzo, con la salida de Saavedra tienes un poquito más de margen económico. Llegó una oferta por Saavedra, noviembre más o menos, de 300 mil dólares de Marruecos y Bolívar categóricamente la rechazó. Bien por Bolívar para esperar un poquito más y recibir 800 mil dólares. El valor de mercado según Transfer Market es de un millón de dólares, pero creo que tras este bajón de rendimiento en las últimas dos temporadas, tras estos meses en los cuales perdió el puesto de titular indiscutible en la selección y estos dos años que han sido malos en Bolívar, tampoco puedes esperar que te den un millón de dólares. Así que los 800 mil me parecen un buen precio y como digo, una salida importante, positiva para todas las partes. Para Bolívar en lo económico, que ganas plata, te ahorras un sueldo importante, abres espacio en lo deportivo para otros jugadores que has fichado como Tonino Melgar. No debería faltar fútbol. Tienes al Pato Rodríguez, Tonino Melgar. Habrá que ver Bruno Sabio, Da Costa. No debería faltar fútbol. Tal vez falta un lanzador de penales porque Saavedra estos últimos dos años se convirtió en el lanzador de penales oficial del equipo y es una característica brutal porque penal que tienes, penal que patea Saavedra y es gol. Le pega muy bien. Tal vez es lo que te falta en esta temporada, encontrar a alguien que pueda patear los penales. Eso será importante con la Copa Bolivia, con la Libertadores. En estas fases previas puede haber penales. En Copa Bolivia a un partido vas a tener probabilidad de irte a penales. En el torneo por series creo que también lo mismo. Así que habrá que encontrar un pateador de penales para esta temporada. Es lo único que puedes llegar a extrañar de Saavedra. Por lo demás es una salida positiva y el jugador yo lo veía aburrido, cansado en Bolívar. Con esta salida puede encontrar nueva motivación y no deja de ser un jugador en una edad interesante. No será un juvenil porque ya tiene 25 años pero tiene bastante fútbol por delante y una salida era, en mi opinión, lo mejor para su carrera. Ojalá que le vaya muy bien. Gracias por el rendimiento que dio. Gracias por los títulos que pudo levantar con Bolívar. La liga del 2019 donde fue importantísimo. Gracias por todo lo que dio y ahora mucho éxito en su nuevo equipo. Nos vemos en otro vídeo. Chau, chau. Chau.